En esta oportunidad, veremos algunas de las frases e indicaciones de uso frecuente que un profesor de inglés da a sus estudiantes en el transcurso de una sesión. Lo que veremos a continuación nos servirá para comprender no solo qué se nos está diciendo, sino también cuándo se nos dice. Comencemos. Una palabra de uso frecuente en una sesión de inglés es la palabra instrucciones, cuya escritura en idioma inglés vemos en pantalla, y que se expresará como instructions, donde la letra U de en medio sonaría como una A, y la letra final es T, I, O, adquiriría un sonido como sha, sha, es decir, instructions, instructions. Palabra que un profesor de inglés puede utilizar cuando nos dice, general instructions. Instrucciones generales. General instructions. Veamos algunos ejemplos de instrucciones en clase. Cuando un profesor quiera que completemos una o varias oraciones, esta instrucción nos la dará en inglés con la expresión complete the sentences. Completa las oraciones. Complete the paragraph. si lo estamos en un examen. Si lo estamos en un examen. Puede darnos instrucciones como fill in the blanks. Es decir, rellena los espacios en blanco. Fill in the blanks. Y así mismo, pueden darnos instrucciones de similar estilo como complete the paragraph. Que se traduce como completa el párrafo. Teniendo presente para la correcta pronunciación de la palabra párrafo, que la segunda A sonaría como una E, y las últimas dos consonantes sonarían como F. Paragraph. Paragraph. Complete the paragraph. Paragraph. Pero en caso de que no se tratara de un examen, sino más bien de un control de lectura, el profesor puede darnos instrucciones por el estilo de… Find examples in the text. Encuentra ejemplos en el texto. Find examples in the text. En esta frase debemos tener en cuenta la correcta pronunciación de dos palabras. En idioma inglés, la palabra ejemplo se pronuncia diferente a como se escribe. Sonando la primera letra como IG y sonando la última letra como si finalizara con la letra L. Es decir, example. Y para el caso de la palabra texto en inglés, esta se pronunciaría muy similar a como se escribe, pero añadiendo en medio de la palabra la letra K. Text. Text. Con estas dos aclaraciones hechas, instrucciones. Veamos otros ejemplos de instrucciones en clase. Listen to the recording. Si escuchamos este tipo de instrucción, ella significará escuchar la grabación o escuchar las grabaciones. Listen to the recording. Siendo el único detalle a tener en cuenta que la palabra escuchar en inglés, al pronunciarse, la letra T es muda. Listen. Listen. Listen to the recording. Ahora, si el profesor quiere hacer referencia a materiales de instrucción, utilizaría la expresión en inglés. Instructional materials. Teniendo presente que en esta última palabra, materials, la letra A del comienzo tomaría un sonido parecido a la fusión de la letra E con la letra A, y la letra E siguiente sonaría como una I. Materials. Instructional materials. Aparte de las instrucciones que hasta ahora hemos visto, un profesor en una sesión también nos puede dar indicaciones. Por ejemplo, cuando nos dice que miremos las imágenes de un texto o un cartel. Indicación que sonaría en inglés como Look at the pictures. Look at the pictures. O también puede dar nosotros otro tipo de indicaciones como Try to correct that. Traducción. Intenta corregir eso. Try to correct that. Veamos otros ejemplos. Cuando un profesor quiera que contestemos a sus preguntas, podría hacerlo con la expresión Answer the questions. Responde las preguntas. Answer the questions. Ahora una palabra frecuente al dar indicaciones en clase es la palabra lección, que en inglés se traduce Lesson. Donde la letra O del final al ser pronunciada, sonará como la letra E. Lesson. Y en caso de que se trate de varias lecciones, agregaríamos una S adicional tanto a la escritura como a la pronunciación. Lessons. Lessons. Lecciones. Ejemplos en el uso de esta palabra podrían ser Today's lesson. La lección de hoy. Today's lesson. Aunque también podemos encontrar el uso de esta palabra en afirmaciones como Lesson learned. Es decir, lección aprendida. Lesson learned. Otra indicación por parte del profesor. Podría ser cuando este nos solicite que nos sentemos. Solicitud que en idioma inglés se hace con la expresión Set down. Teniendo en cuenta que al pronunciarse, la letra W sonaría como U. Set down. Sin embargo, esta indicación, por lo general, va acompañada de la palabra Por favor, en inglés, please. Sit down, please. Siéntate, por favor. Sit down, please. O también pueden darnos indicaciones como Do it more carefully. Traducción. Hazlo con más cuidado. Do it more carefully. Do it more carefully. Gracias. 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 Gracias.